Hasta las instalaciones de la posta rural de Ensenada se trasladaron la Ceremi de Salud Eugenia Eshnake, en compañía del alcalde Álvaro Berger, con el fin de hacer entrega a los vecinos del sector de diversos insumos para prevenir el contagio de virus ANTA y a su vez educar a la población en esta materia. Esto debido a que uno de los riesgos ambientales después de una erupción es justamente la transmisión de enfermedades por animales, entre los cuales se encuentra el ratón colilarga que transmite el ANTA. Uno de los riesgos ambientales después de una erupción es la transmisión de enfermedades por animales que se acercan a las casas. Dentro de ellos el ratón colilargo que transmite el ANTA. Hemos realizado con fondos del Ministerio de Salud, gracias al decreto de alerta sanitaria que firmó la ministra Carmen Castillo, estos kits que son uno por familia, que son unas cajas herméticas para que se guarden los alimentos y no se contaminen, y además va con una caja con 20 mascarillas N95 y guantes, cloro y material educativo para que las personas limpien adecuadamente sus casas, tomen las precauciones de ventilarlas adecuadamente y guarden aquellos alimentos que no guardan en un refrigerador en estas cajas herméticas, ya sea alimentos para sus familias o para sus animales, de manera que evitemos la contaminación con la orina y las fecas del ratón. Pero lo bueno, lo importante es que junto con la Seremia de Salud, la señora Eugenia Schnacki, estamos desarrollando un plan de trabajo, de contingencia justamente, que permita hoy día desarrollar la calma y la tranquilidad en cada una de las vecinas y vecinos de Ensenada. Las autoridades también se hicieron presentes en las instalaciones de la Escuela Epson de Ensenada, la que debido a la erupción del volcán sufrió daños de infraestructura, principalmente en su gimnasio. Cabe señalar que esta escuela había sido reestructurada en su totalidad y se encontraba en un 99% de avance en sus obras. Esta hora consistía en un colegio más un gimnasio, ya principalmente los daños fueron en el sector del gimnasio, por lo tanto esta visita bastante positiva, también acompañados de la comunidad, los dirigentes vecinales, también los apoderados, el director del colegio, fue bastante positiva porque primero pudimos ver el estado de avance que ya estaba casi listo justamente antes de la erupción, estábamos casi en un 99% de avance, esta hora estaba concluyendo. Afortunadamente el colegio en sí tiene daños menores que tienen que ver precisamente con las canaletas, que estamos ahora a través de la empresa buscando su usar. Pablo Baeza, Ceremi de Educación, señaló que se está trabajando con el fin de acelerar todos los trámites y una vez que se cuente con todos los mecanismos de seguridad, tanto de salubridad como de infraestructura, los niños puedan ingresar a clases. Nosotros le explicamos a la ciudadanía que tienen que proceder a hacerse las entregas en la medida que se cumpla con todos los requisitos legales. Aquí no podemos empezar a funcionar sin que se cuente con toda la seguridad para nuestros niños. Por lo tanto, estamos trabajando intersectorialmente para acelerar todos estos trámites que se pueden en algún momento entrabar por un tema burocrático para lo más rápido posible. Y una vez que se cuente con todos los mecanismos de seguridad, tanto de salubridad, para que los niños puedan entrar a la escuela Epson lo antes posible. Finalmente, el alcalde de la comuna, Álvaro Berger, manifestó estar muy conforme con el trabajo realizado junto a los seremis de salud, obras públicas y educación, toda vez que existe una mirada del gobierno que busca reactivar Ensenada en términos turísticos y económicos cuanto antes. Hay una mirada desde el punto de vista del gobierno en donde queremos reactivar Ensenada que busca fomentar hoy día la atracción en términos turísticos, comerciales, económicos, sociales, de estar trabajando el gobierno en terreno y buscando claramente que también la reactivación y una señal potente es que volvamos justamente a tener clases justamente en el sector de Ensenada.